Nosotros empezamos a hacer una reconfiguración vinculando el oeste con el este de la ciudad a través del sur. Se han hecho muchas arterias. Esas arterias tienen toda la infraestructura propia, no solamente para el rodamiento, la iluminación, toda la seguridad, las veredas, también la sincronización de los semáforos, sino que también tienen resuelto todo lo que es la captación de los excesos hídricos. Pero resulta que hay otras cuencas que al tener esas arterias una intervención, generan un agravamiento. Esta zona es una zona donde siempre se inundaba la gente por dos gotas y estaban inundadas. Entonces cuando llevamos adelante la presentación de estas dos obras que están prácticamente en la etapa final de terminación, los vecinos venían a plantear, veían que se hacen muchas obras en la zona, venían a plantear una solución definitiva a decenas de años en donde estaba la inundación. Por lo tanto se está haciendo esto. Una particularidad para todos los paranaenses y sobre todo los enterreranos, nosotros estamos parados en la cuenca alta del arroyo Antoñico. Aquí es donde nace el Antoñico, viene mucha agua desde la zona oeste, también desde el reservorio que está más hacia el sur. Cuando llueve viene muchísima agua y con distintos canales se va conformando lo que es el Antoñico y que luego recorre la ciudad de Paraná y sale al ladito de lo que es el club de pescadores. Y bueno, esta agua que iba de alguna manera sin control, inundaba las viviendas, inundaba todos los terrenos, ahora va a quedar totalmente calzada. Esta obra está en una etapa de avance significativo, como bien decías, es financiada totalmente con fondos municipales y es una solución definitiva. Paraná tiene muchos arroyos, tiene muchísimas cuencas y son de esas obras que a veces las gestiones no las hacen porque quedan tapadas, pero afectan la vida de las personas. Hay que tener en cuenta que los primeros días de nuestra gestión tuvimos el accidente donde falleció una joven mujer en calle Manuel Galvez. Bueno, se intervino esa parte del arroyo Antoñico que queda muchos kilómetros de acá, quedó resuelto, seguro, la gente puede pasar caminando en el auto, no importa la cantidad de agua que caiga ni tampoco la velocidad de lo que caiga. También estamos interviniendo en distintos lugares, en los arenales, en La Toma, ahora en el Arroyo Colorado, cerca de Guiraldes, también una intervención, en la calle Avenida Churruarín, una intervención importante. Bueno, en distintos lugares, en calle Galarza, en calle Boulevard Racedo, en distintos lugares donde uno hace una obra tiene que hacerla bien, tiene que hacerla que funcione y que sea una solución definitiva. Nosotros lo que buscamos es que nuestras obras sean sellos de calidad y de solución definitiva, por lo tanto siempre vamos haciendo las obras complementarias que impactan en la vida de las personas como esta. Seguramente en pocos meses, bueno, esto queda un canal a cielo abierto, pero todo el agua que viene sobre la arteria es un conducto importante y otro conducto que está al lado de las casas. Entonces tuvimos que venir sobre la arteria porque si nos acercábamos a la casa podíamos generar algún tipo de inconveniente. Así que los felicinos felices y nosotros cumpliendo con la tarea para la que en su momento confiaron. Lo que hay que hacer en las próximas gestiones es seguir exigiendo al Estado municipal la presencia y obras de esta magnitud y de esta solución definitiva.